¿Se los dije sí o no? ¿Vamos a hacer un experimento para demostrar que la música es una sola? Vamos a ver cómo nos sale. ¿Puede salir mal? ¿Puede fallar? Una canción que seguramente conocen, los que tienen más o menos mi edad. A ver cuántos cuarentones hay acá en la... Levante la mano. Si la conocen, quiero que la canten. Pero que se animen a cantarla en este ritmo. Vamos a ver cómo nos sale. Maestro, todo suyo, vamos. ¡Vamos! Encontré un camino, no sé si estabas tú O tiene un solo destino, no sé si me riega el verano o se me riega el olvido. Ay, 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 mi amor. Yo soy un universo de amor, un espacio de luz, un caso de luz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!